El gobernador regional Humberto Acuña Peralta recibió la fina réplica de la Cruz de Motupe que será entregada al Papa Francisco durante su visita a Trujillo el próximo 20 de enero. Bien, como pueden ustedes apreciar está elaborada con 560 gramos de plata fina, plata 950 ley, todo elaborado con técnicas ancestrales, técnicas que hemos utilizado para lograr con mucho éxito esta réplica única en el mundo que será obsequiada al Papa Francisco. La entrega al sumo pontífice de esta obra artística se realizará durante la presentación de ofrendas en la misa que oficiará en Huanchaco. Todo elaborado en plata 950 a un promedio de 560 gramos sobre una base de mármol donde lleva la placa recordatoria de todos los lambayecanos porque será entregada por el presidente regional en una base de mármol negra y en una urna de vidrio. El gobernador regional precisó que él será el encargado de concederla al Papa de acuerdo a las coordinaciones efectuadas con el arzobispo de Trujillo, Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte. Sí, yo creo que por hecho la cruz es una de las más visitadas en la región de Lambayeque, como gobierno regional nosotros le hemos hecho también ya un parque para la cruz de Mutupe. Tenemos el compromiso de invertir en la rehabilitación de las escaleras y creo que esta es otra gran oportunidad de que la cruz de Mutupe sea más conocida. El orfebre y artista norteño Orlando Garay fue el encargado de elaborar esta delicada obra artística que le demandó 10 días de trabajo. Tiene 50 centímetros de largo y 28 de ancho con medio kilo de plata, una piedra preciosa y seis paños con diversas representaciones. Irá dentro de una urna de vidrio. El valor supera los 5.000 soles.